En el marco de la Semana Santa, América cerró el domingo de resurrección con más de 640.000 casos y 25.000 muertes por la pandemia de coronavirus. Estados Unidos, el país con más casos, más de 550.000 y más muertos en el mundo con cerca de 22.000, pone en el continente americano cifras que aterrorizan especialmente por la situación en el estado de Nueva York, que registra ya un total de 9.385 muertes a causa del coronavirus y se acerca con paso firme a los 10.000 fallecimientos al prolongarse una jornada más la tasa de mortalidad de más de 700 víctimas al día que ha venido registrando toda la semana. El país con más contagios después de Estados Unidos sigue siendo Canadá con unos 24.000 y más de 700 muertes. Le sigue Brasil, donde el número de muertos llegó a 1.223 con 22.169 casos confirmados. La situación más delicada está en el estado de Sao Paulo, en el que con 44 millones de habitantes reside cerca del 40% de la población del país y donde hay hasta ahora 588 muertes y 8.755 casos. Ecuador, otro de los más afectados en América, suma ya 333 muertes, 7.466 casos positivos y 505 que salieron de la atención hospitalaria. Por otro lado, el gobierno de Perú dispuso la posibilidad de contratar médicos extranjeros para reforzar al personal sanitario que actualmente se enfrenta a la emergencia de COVID-19, cuyo último balance es de 193 muertos y 7.519 infectados en el país. En Chile, el presidente Sebastián Piñera informó que en las últimas 24 horas se registraron 2.286 nuevos casos, lo que eleva la cifra total hasta 7.213 y una cifra de 80 fallecidos y reconoció las dificultades para comprar respiradores mecánicos. En tanto, en Colombia el Ministerio de Salud informó de 67 casos nuevos de coronavirus y una cifra total de contagiados de 2.776, mientras que se reportaron 9 muertes, con lo que los fallecidos ya son 109. Asimismo, Paraguay anunció que han perecido seis personas de 134 casos confirmados, con la preocupación del gobierno por la reactivación del sector productivo, todavía limitado por las medidas de aislamiento social impuestas. Por su parte, Cuba alcanzó los 669 positivos de coronavirus tras el diagnóstico de 49 nuevos casos, mientras se registraron dos personas fallecidas en La Habana para un total de 18 decesos por COVID-19. De igual manera, Guatemala, con 155 casos, sumó dos personas fallecidas más por coronavirus y alcanzó las cinco defunciones desde que el pasado 15 de marzo se diera la primera muerte, apenas 48 horas después de haber contabilizado el primer caso positivo en el país centroamericano. Costa Rica cerró la Semana Santa con un total de 595 casos positivos y se registran 56 personas recuperadas. Por último, en El Salvador se registraron siete nuevos casos positivos de COVID-19, con lo que la cifra total de contagios confirmados se elevó a 125. El número de fallecidos se mantiene en 6 y 21 personas se han recuperado.